Música Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, los manos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sigue, sigue, izquierda, derecha, 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 derecha Y un paso derecho, un paso izquierdo y un paso derecho A ver, alway Viva, alway Con una, con una ¡A ver, alway! ¡Margada! ¡Habal, way! ¡Fuera, barro! Con una línea, con una línea ¡Si, güey! Con una línea, con una línea, con una línea ¡Sí, güey! Con una línea, con una línea, con una línea ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora canten conmigo, todos vamos, canten conmigo, bueno vamos Ay oh soga, me gusta soga, ay oh soga, me gusta soga Ay oh soga, me gusta soga, ay oh soga, me gusta soga Ahora todos juntos, bien fuertes, un grito Come on Vamos Go Se trata Andrés ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Así ¡ Aquí! ¡Así! Así usá entre uno y la cabeza ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Gracias,gradeci wissen! ¡ screen explicado para abajo! Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, mi sensation que se viene su lez gouvernement, y si ese no es suיבa en este baile es logebaut ¡Bomba! Para para ganares es lo suyo! ¡Bomba! Para para cruzar es lo suyo! ¡Bomba! Para las mujeres lo bailan! ¡Bomba! Para los hombres lo bailan! ¡Bomba! Para para para...